Ni un sentimiento, nunca hacía caso a lo que decían mis amigos Que mi mejor amigo Carlos era tu abrigo No puedo creer, esa noche yo lloré Recordando los momentos y yo nunca te fallé Esa noche yo lloré, preguntándome el porqué Un vaso de licor para borrar este olor Ya no sé qué voy a hacer, me traccionaste Solo desaparece que no quiero verte Y eso va para ti Déjame decirte, que no vales nada Puedes irte con él, márchate